Hoy vamos a hablar del videojuego y los chiquillos pequeños y menos pequeños y del tiempo que pasan delante de ellos. No me parece sano, me parece que los niños tienen que también tener relaciones con otros niños y cuando te pones delante de un videojuego, que es muy divertido, que nadie lo duda y que no se pueden poner puertas al campo, lo que sí que es cierto es que hay que marcarles, pues no hay que quitárselo, no hay que quitárselo, sino hay que marcarles tiempos, porque es más cómodo tener un niño ocupado en otras cosas que en hablar con él, es mucho más cómodo que llevarle al cine, es mucho más cómodo que que salga a la calle y que estés pendiente de él. Los niños tienen que pelearse en buen sentido, tienen que empujarse, tienen que reírse, tienen que llorar porque se han caído y no puede estar todo el día delante de una cámara, primero, porque no es sano para los ojos, no es sano para la convivencia, los padres se acomodan y que el niño esté calladito, no de guerra y le dejan odas delante de las consolas, delante de los... bueno, es que hay niños con 5 años que ya tienen un móvil en la mano, aparte de que vamos a comer y el padre y la madre están con el móvil que enseñamos a los niños. En vez de charlar, se pierde el compartir con otros, no hay que prohibir, voy a repetir, hay que enseñar a usar, prohibir no hay que prohibir porque esto es imparable. Yo cuando era adolescente no echaba en menos los videojuegos porque no existían, echaba de menos la pelota, echaba de menos la soga, echaba de menos las chapas, echaba de menos las canicas, que era con lo que se jugaba en la calle, pero no jugaba yo sola con mis hermanos, que éramos muchos, nos reuníamos una pandilla de mucho cuidado y mi madre se asomaba a la ventana y decía, niños, la cena, y todos corríamos inmediatamente a casa. Eso, esa socialización hace que seamos lo que somos. La vida es un aprendizaje y como no lo aprendes de pequeño, de mayor vas a tener problemas, probablemente de relaciones, y eso es importante. La vida es un aprendizaje y como no lo aprendes de pequeño, de mayor vas a tener problemas, y eso es importante. ¡Gracias!